Y un día antes de irnos, cuando estábamos pintando las paredes, me doy la vuelta y veo... ¿Viste ese halo de oscuridad cuando alguien se va? Claro. Y veo dos manos impregnadas en la pared. Pero era de niño. Era un niño. O una niña, ¿no? Está, chiquito, así. Y me quedé helada. Y le tomé foto y me fui. Agarré mis baldes de pintura y me fui. No fuiste. Al día siguiente tenía que regresar a seguir pintando. Claro, tu departamento. Entonces ahí hice ritual. O sea, tipo, ¿sabes qué? O sea, si te vas a quedar, no me asustes. Muy buenas noches y bienvenidos a un episodio más de Entrevista Paranormal. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Quizás muchos ya la conocen. Ella está involucrada en el mundo del rock. Yo, en lo personal, la he escuchado en un par de conciertos cuando ya, a unos 60 kilos atrás, no tenía cuello y podía poguear. Pero, no sin antes empezar, invitarlos y recordarles que este jueves 15 de febrero tendremos nuestra primera edición en vivo del año en el local I Wanna Rock del INSEE, donde podrás contar tus experiencias paranormales en vivo. Esto será grabado y se subirá al canal de YouTube, verano aterrador 2024. Las entradas están a la venta en la cuenta de Instagram, así que, y de paso, acompáñame a celebrar mi cumpleaños, que es este 16 de febrero, pero lo adelantamos para el 15. Así que, nos vemos este 15 de febrero en Lince. Y con ustedes, Diana Foronda, de Área 7. Es un placer para mí. Es un placer para mí. Después, tengo una foto contigo. Ah, sí. Cuando fui a comprar este Miss, este, las entradas para un concierto, una toca, no recuerdo cuál fue. Ya. En el 2010. Guau. Y te encontré en las aleras. Es que yo era una rata de alcantarilla. Claro. Tenías otro lío. Estabas con dreads, el pelo estaba verde, limón. Claro. Sí. Esa fue la época donde... Yo me acuerdo de los años por mi cabello. Claro. No, o sea, sé que, por ejemplo, del 2000 al 2004 no tenía cejas y cabello negro. Ya. 2006 al 2009 cabello verde, dreads. Exacto. Entonces fue el 2009. Claro, por ahí. No, gracias a ti por la invitación. O sea, me encantan estos temas. Lo paranormal. Sí, lo paranormal. Es mi zona de confort. Mi familia no lo entiende. Bueno, sí. Pero no siento que esté haciendo nada mal, al contrario. Es como querer investigar, ¿no? Entonces, gracias por la oportunidad de hablar de esto que me hace sentir tan feliz. Mira mi sonrisa. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Y pues, vamos al tema. Cuéntanos. ¿Qué tan relacionada has estado en lo paranormal durante tu vida? Bueno, yo creo que desde muy chiquita, y siempre hablo en plural porque como tengo mi gemela, que sí la conoces, que es Fátima, voy a hablar en plural porque es como que si fuéramos una sola persona. Entonces, no hay problema. Éramos muy chiquitas y vivíamos en Ica, porque, o sea, nosotros nacimos acá, pero vivimos en Ica hasta los ocho años. Ya. Entonces mi familia vivía en una, lo que se llamaba casa hacienda, que hasta ahorita la mantienen, que era una casa que en verdad era muy sombría. O sea, éramos felices jugando con la manguera, jugando con el lodo. Claro. No teníamos muñecas. Nos gustó siempre como que el juego más rudo, ¿no? Nos tirábamos globos, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, desde muy chiquita sabíamos que Ica era cachiche. Claro. No era cachiche o acachina y por ahí, no sé, la hacienda de San Juan y ta ta ta. Entonces, sí, estoy involucrada, bueno, estamos involucradas. A mi hermana en verdad no le gusta mucho. A mí sí. Mi hermana a veces me cree, me da como que morbosa. Dice, vas a hablar de la muerte, ya vas a hablar, ya viste algo. Pero bueno, sí, desde chiquitas por Ica. Porque Ica, como te comentaba, es un sitio bien de brujería, bien de amarre, bien de creencias. Hay gente que tiene muchos años y que te dice, yo vi al amortajado. Y el amortajado era un pájaro negro que se parecía, ¿no? Amortajado. ¿Pero es un pájaro real o es este...? Ellos tienen esa leyenda. Yo pienso que es un gallinazo. Pero también a veces lo hablan tan, tan, tan seriamente. Mi abuela me cuenta que era un pájaro que en realidad daba miedo en Ica. Te estoy hablando de que mi abuela tenía 18 años, pues mi abuela tiene 94. Entonces, o sea, desde esa época Ica siempre ha sido un lugar bien macabro. 1940, por ahí. Por ahí, bien macabro. Y la casa donde vivíamos era linda, había mucho espacio, pero también era macabra porque mi padre y mi abuela se encargaron de, era típica, hacernos dormir con historias de terror. Dime, el modelo de la casa, por curiosidad, era el estilo colonial. Así, puertas grandes, techos altos. Sí, era... Candelabros. Sí, claro, era candelabros, los cuartos eran con techo de este árbol que crece allá. Dios mío, se me fue. Pero eran de madera, ¿no? O sea, guarango. Y se presta perfecto para las historias de terror en la noche. Y mi abuela tenía su calaverita, que cuidaba la casa, entre comillas, porque en provincias es así. Claro, claro, es muy común. Y le ponen nombre. Sí, pero bueno, de repente, esa pregunta, de repente es un toque personal, pero ¿sabrás si esa cabeza, dónde la encontraron, el cráneo? Yo me imagino que habrá pasado de generación en generación. Porque no tengo idea, pero también, o sea, mi hermana y yo tuvimos una expedición. ¿Con ese cráneo? Escúchame, nos gustaban muchísimo las expediciones en esa casa. O sea, tú nos veías entrando en los cuartos donde no nos dejaban entrar a investigar. Porque había, o sea, mi papá tenía, por ejemplo, un cuarto donde solamente estaban sus herramientas. Ahí, para evitar que se existen. Ajá, y nosotros estábamos aquí, como noticiero, ¿no? Estábamos aquí, sí, así, transmitiendo en vivo y hemos encontrado una sierra. Ya. Y aparecía la calavera, ¿no? Pero tuve, por esa época, a ver, esta casa daba a una quinta que mi abuela tenía al otro lado, al costado de la casa, que la alquilaba. Eran varios, varios cuartos en una quinta. Claro. Y al final de esa quinta vivía una señora que le decían la Epi. Epi. Ya. Era una señora, imagínate esto, era una señora chiquita, gordita, blanca, blanca como el papel, cabello negro. Boca roja. Uy, no, ya me dio miedo cómo la escribiste. Entonces, yo la pintaba, nosotros veíamos a la Epi que salía y era bien cariñosa, ¿no? Ya. Gemelas, gemelas. Entonces, un día, la Epi dejó su puerta abierta. Ya. Y con Fátima, la expedición. Claro. Estamos entrando a la casa. Entonces, abrimos la puerta y la Epi tenía un altar. Un altar con tres, cuatro, cinco calaveras. Claro. Y tenía también velas. Ahí ya. Entonces, mi abuela se dio cuenta y jalón de orejas nos llevó a la casa, ¿no? Claro. Pero así es, o sea, en verdad, desde muy niña. Vieron el altar y no vieron nada más. Vi que, obviamente, para empujar la puerta también tenía su calaverita atrás, la Epi. Y no vi nada más, pero se me quedó esa imagen como fotografía. De varias calaveras. De varias calaveras. Porque comúnmente, las personas que practican este tipo de artes, asignan guardianes. Y cuando ven intrusos, no se muestran de manera amical. Se muestran horribles. Y las personas que los ven, se asustan horribles y ni más quieren entrar. Pero felizmente que a ustedes no les pasó. Ups. O sea, en verdad, no sé si nos pasó porque, de luego, mi casa se volvió rara. Ya, por ejemplo, como te decía, comenzó la brujería mi madre. Comenzó la brujería nosotras. Ya, más o menos, ¿cómo fue? A mi madre, yo recuerdo que la veía en cama. Mi mamá era siempre la persona, como que la alegría de la casa. Porque mis abuelos eran muy de, ¿sabes qué? Vamos a ir a la huerta. Y mi mamá, que se llama igual que yo, Diana, era la que le graba la casa. O sea, le ponía el arbolito de Navidad. Entonces, la veía echada en la cama y no le hacía mucho caso porque me decía que tenía gripe. Era una niña, teníamos cinco o seis años, ¿no? Menos, creo. La cosa es que un día ya grande, recuerdo que mi papá nos contó que lo que había pasado es que una persona le había hecho brujería a mi mamá. Mi mamá no podía levantarse y también devolvía la comida, estaba como que adelgazando muy rápido. Y un día que mi papá subía al techo a cortar, porque tenía que podar varias plantas, porque hay de todo, ¿no? Este, encontró un sapo grande. Y encima del sapo había esta suerte de... Estaba clavado con esta suerte de agujas con cabecita de bolita. Alfileres. Alfileres con cabecita de bolita. Y él tenía ya como una brujita, entre comillas, en Cachiche, que siempre le solucionaba esos temas. Pero... Entonces, habían querido matar a mi mamá. Sí, sí, eso es para matarla. Es para matarla. Y, bueno, quemó al sapo súper lejos, le dijo que lo llevara a lo que se conoce como el... Es un cerro... Cerro Prieto. Cerro Prieto. Cerro Prieto está entrando a Ica, viniendo de Lima. Tú vas a ver un cerro completamente negro. La gente no lo sabía. Ya. Cuando ves ese cerro, ya llegaste. Yo he escuchado cuando voy a Ica, y voy a veces en colectivo, pero llega más rápido. Ya. Dicen, ay, falta un montón, falta un montón. Y yo les digo, no, ya está Cerro Prieto. ¿Qué Cerro Prieto? Ese cerro que es negro, le digo atrás. Claro. Pero nosotros nos decían, atrás de ese cerro vive el diablo. Ah. Y era como Fátima y yo, ah, sí, sí, sí. Y era como que a mi papá le encantaba, ¿no? Para asustarle. Y más adelante te voy a contar una también que mi papá nos hizo horrible. Ya, ok. Pero sí, respondí a tu pregunta un poquito extensa la respuesta. No, no hay problema, no hay problema. Desde muy pequeña, desde muy pequeña, y me comenzó a apasionar tanto que cuando nos vinimos, perdón, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y mi abuelita decía, ya duérmase. Pero siempre tiene una historia nueva, ¿no? Y toda sarcástica mi abuela nos decía, no, después están con miedo. No, abuelita, no cuéntate, ¿qué pasó? Y bueno, esa es nuestra historia, ¿no? Y falta todavía. No, expláyate, no hay problema. Cuéntanos, ¿qué otras vivencias tuvieron? Uy. Bueno, cuando nos castigaban en Ica, porque yo recuerdo muy claro que a mi papá le gustaba hacer planos. Este, un día agarré sus plumones y le malobré todo el plano. Uy, no. Que había hecho con metros, o sea, reglas y todo esto, ¿no? Entonces nos castigó llevándonos a la bruja de Cachiche, o sea, la estatua que está tallada en un guarango. Claro. Este, y tenía una pick-up, mi papá, una camioneta. Entonces nos llevó en la tolva, en la parte de atrás, y nos dejó debajo de la bruja de Cachiche. Ya. Habrá sido pues cinco minutos, ¿no? Con Fátima así viendo y llorando, pero para nosotros fueron meses y horas, ¿no? ¿Ustedes le tenían miedo a esa estatua? Sí, claro. Es que en ese momento era grande, o sea, está tallada en un guarango grande, ¿no? Y está la bruja con sus, o sea, con sus cabellos y sus manos y todo. Claro. Ahora vas a la vez y es chiquita, ¿no? Pero en ese momento era como que, ah, papá. Ustedes pequeños la veían enorme. Sí, ya está. Pero eso, ¿no? Y otra cosa que sí nos hizo, que sí me da bastante risa, es un día nos dice, dicen que ha llegado a Ica una señora que le está sacando los ojos a los niños que no quieren dormir. Ya. Y yo le digo, papá, ¿y cómo sé? Y con Fátima nos estresamos. ¿Cómo sabemos? O sea, ¿cómo sabemos? ¿Cómo se detecta? Claro. ¿Qué está viniendo por acá? Éramos súper vivaces, ¿ya? Ya. Y mi hijo, su papá nos dijo, lo que suele hacer esta persona es poner una X roja en la puerta. Entonces, las puertas, perdón, que estén marcadas con X roja es que ustedes tienen que tener cuidado que le quite los ojos si es que no duermen. Entonces, a las seis de la tarde, veo la cruz en la puerta, era un portón grande, y ahí veo la cruz y comienzo a llorar, y le digo, Fátima, Fátima, tenemos que dormir, ponte algodón, y teníamos esos para nadar, y nos pusimos como algodón, así, y nos tapamos como para defendernos, y yo dormí con un cuchillo. Entonces, sí, mi mamá decía, ay, está la X, mi mamá también se prestó, está la X, ya tienen que ir a dormir, que no sé cuánto, su psicología rara, ¿no? Pero cuando vieron que yo me metí el cuchillo para defenderme, ya, y dijeron, no, es mentira, ya, y mi papá sacó la pintura roja, y así lo hice, mira, así lo hice, es que tienen que dormir, no dormíamos. Claro. ¿Por qué? Porque nos gustaba que mi abuela nos contara historias de terror. Y así, pues. Qué chévere, qué chévere infancia, en serio, qué chévere infancia. Ay, también tiene sus resultados. Sí, sí, imagino que sí. Pero bueno, dime, ¿qué más? Entonces, durante la adolescencia, juventud, bueno, no quiere decir que estés vieja. No, tengo mis años, tengo mis años. Yo soy de 90, ya, o sea, este, pero también he pasado, vivía Jesús María, y sí, penaban, carabajos, me mudé y peor. Pero dime, de ahí en adelante, ¿cómo fue tu relación con lo paranormal? Obsesiva. Ya. Me volví una persona que, mira, yo ahorita te podría decir, ¿sabes qué? Yo leo La Baraja Española. Ah, mira eso. En verdad, hago muchas cosas que no publico porque, entonces, la gente es rata, ¿no? La gente habla sin saber. Sí, sí, sí. Entonces, este, la otra vez dijeron que yo hacía marres a chicos, ¿no? Ah, suya, bueno. ¿En base a qué? No sé, pero bueno. La cosa es que, cuando tenía ya, calculo, entraba a los 25, por ahí, este, integré un grupo de investigación paranormal con Pedro Noguchi. Ay, 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 ¿darma? Eh, claro, este, creo que su, su, su dharma es paranormal, claro, es Pedro Noguchi, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que una amiga, que también era súper, súper fan de todo esto, me pasa la voz para conducir este programa que iba a ser un proyecto para YouTube. Sin embargo, a mí no me llamaba mucho la atención el tema de YouTube, sino me llamaba la atención ir a investigar. Claro. Con aparatos tecnológicos que yo no conocía en ese momento. Ya, el Red Pot, el Spirit Pot. El Red Pot, el Spirit Pot y todo eso, ¿no? Entonces, yo, yo, así como, como dicen los argentinos, flasheé, y, o sea, dije, ¡guau! Entonces, me metí a hacer investigaciones paranormales con ellos. Fuimos a la clásica, la hacienda Wando. Ya. Fuimos a la clásica también Santa Rosa, Playa Santa Rosa. Ellos ya venían de haber ido a cementerios, a, ¿cómo se llama ese cementerio que, perdón, esta ciudad que le cayó el diluvio, en Huaraz. Ah, sí me comentó, Huaraz. Ya, claro, Pedro comentó que ahí fue horrible, ¿no? Sí, sí, sí. Yo lo entrevisté a él, fue mi segundo, segundo invitado. Fue un capo, Pedro. Sí, sí, una persona muy seria. Muy seria, y él descubrió en mí algo que yo no sabía que tenía. Y ahí cambio al inicio de todo esto. Ya. En el año 2012, este, a mi hermana le ocurre como un tema de, muy psicológico. Ya ella tenía una relación de 12 años y deciden terminar. Ya. Esto le afectó mucho a mi hermana y por lo que, o sea, yo trataba como de que ella esté bien, pero no sé si te pasa que de un momento a otro algo pasó en tu vida que simplemente puedes ver lo que va a pasar o simplemente te aparecen como fotografías y tú dices, no, 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 no quiero que pase. Ya. Y pasa. Claro. Te aparecen fotos. Le pasa a mucha gente. Ya. Me comenzó a pasar eso. O sea, yo estaba trabajando tranqui y aparecían como fotografías por segundos y yo no sabía qué hacer. Wow. O sea, me comencé a sugestionar. ¿Esto era sobre tu vida o sobre tu hermana? Sobre mi hermana, sobre lo que de repente, ¿sabes qué? Creo que, no sé, yo en esa época seguía una dieta muy, muy estricta y decía, no sé, siento que me parecía un pollo a la brasa. Te lo juro que era así de estúpida. Ya. Y en la noche estaba comiendo un pollo a la brasa. O sea, sabía lo que iba a pasar. Ya. Pero no me lo quería creer. Yo, para mí era un juego. Hasta que un día comienzo a sentir o a ver cómo mi hermana se sentía. A sentir lo que mi hermana sentía. El dolor que mi hermana sentía. Y busqué una guía espiritual que se llamó Holguita. Ajá. Y le dije, bueno, señora, yo no sé qué está pasando conmigo. Yo era una persona completamente normal, o sea, hasta hace un mes que pasó esto y ahora no sé cómo bloquear los pensamientos negativos porque me siento culpable de muchas cosas. Claro. No, que se atropellaron a un perro, me siento culpable porque lo visualicé. Que si no me pagaron en tal día, también lo visualicé, me siento culpable, ¿no? ¿Culpable? O porque le robaron a mi amigo a la cámara, me siento culpable. ¿Culpable por qué? Porque no hiciste nada para impedirlo. Porque, sí, no sabía qué hacer, no sabía cómo, no sabía, o sea, te encuentras... Tenías la información, sabías qué iba a pasar y no te sentías culpable porque no sabías cómo evitarlo, cómo actuar frente a todo lo que te estaba pasando. Claro, tenías varias opciones. Una era llamar a esa persona que te creyera una loca completamente. Es decir, escúchame, créeme, claro, si te entiendo. Claro, créeme, cuídate de esto, cuídate de esto. Pero, ¿cómo lo iba a hacer si ni yo me creía? Ni yo me la creía. Entonces, Solguita empezó conmigo un camino de tres, cuatro años para enseñarme lo que realmente estaba pasando, que era que yo me estaba negando a la posibilidad de ver y de sentir o de creer para ver. Wow. O sea, yo me estaba cerrando a la hipersensibilidad que tenemos muchas personas para percibir las cosas que otras personas no pueden, a veces para bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y para evitar tragedias también. Entonces, yo me cerré hasta ahorita, estoy un poco cerrada, ¿ya? Porque tengo mis límites con eso, ¿ya? Pero, volviendo a Pedro, un día estábamos en su mesa porque nos estaba enseñando a este grupo de chicos que íbamos a investigar todo el uso del Spirit Box y esto. Y le pido agua, que por favor invite agua, y a todos les sirvió gaseosa, agua. Y un momento u otro, o sea, veo mi agua y le digo, Pedro, ¿tendrás agua sin gas? ¿No? Y Pedro me dice, pero no tiene gas. Y yo le digo, tiene gas. Y está bien un montón de burbujas, ¿no? Y Pedro me dice, párate, párate, párate. Este, ya mira, lo que pasa es que, o sea, tú estás cargada de energía negativa. O sea, estás demasiado. Es más, frotamos las manos como mi llave y las juntamos y era electricidad. Claro. Entonces, me alineó los chakras, rezo todo y el agua normal. O sea, estabas así, ¡ah, wow! Estabas súper cargada de energía negativa. ¿Cuánto tiempo lo habrás tenido? No sé, pasaron muchas cosas por esa época. Que sí, o sea, mucha gente también que habla de ti, mucha gente que por ahí te miró en la calle porque tenías los tatuajes. Yo no sé, por eso siempre, siempre llevo, como te decía, muletos de protección. Claro. Que para mí son cualquier cosa de acero, cualquier tema con la plata, o sea, un anillo de plata, una cadena de plata, o una turmalina, o un onix, ¿no? Claro, ahora entiendo por qué me dijiste eso. Sí, claro. Al inicio, porque yo dije, ¿qué? Yo estoy cargada de acero. No, no, claro. No, no me refiero a tu indumentaria. Me refiero a lo que me dijiste, que atraía sinergia negativa. Y yo dije, pero ¿cómo? O sea, quería entender eso. Un día, disculpa que corté la consulta, toqué el cable. ¿Sigue sonando? Sí, sí, sí. Ya, sigamos. No voy a ser que se desconectó y la... Ya, sigamos. Entonces, Pedro, te alineó los chakras, me dices. Sí, me alineó los chakras, me habló como que lo mismo, casi... No, no lo mismo, me estoy exagerando, pero muy similar a lo que me decía Olguita, ¿no? Me decía, tú tienes que estudiar más el tema del tarot, tienes que estudiar más por qué pasan estas cosas, utiliza energía para ayudar a otras personas, utiliza... Pero la verdad es que yo no, no sé, no me quise involucrar más en ese sentido porque también me daba mucho cansancio. Me dolía mucho la cabeza, ¿ya? Y un día, después de una intervención paranormal, llevé un espíritu a mi casa. ¿Ya? Y yo todavía vivía con mi hermana y con mi mamá. Ya, y empezaron a penar. Ellas lo veían en la madrugada, yo no lo veía. Ya. Ellas lo veían. Entonces... ¿Era una persona? Era un hombre. Era un hombre de... Mi mamá calculaba 64, 65 años, con camisa, cuadros, pantalón marrón. Me lo escribieron tal cual, canoso, este... Entonces le dijeron, chicos, chicos, o sea, yo me traje esto, se vienen ahorita mismo a mi casa y le ayudan a quitarlo. Entonces leímos la Biblia, recuerdo que usamos también todo el equipo, se escondía en el baño, no salía del baño. El agua. No salía del baño. Primero estaba en la parte de los pies de la cama de mi mamá y después se movió al baño. Entonces yo con los espíritus siempre soy, y creo que es un consejo que de lo mejor ya lo sabes, no los insulto, no se les grita, para mí. Es más que nada una invitación a irte, ¿no? Mira, tienes la ventana, tienes la puerta, tienes, o sea, 10.000 opciones para irte. Claro. Pero si te vas a quedar, o sea, sé mi aliado, ¿me entiendes? Cuídame, cuida mi familia, cuida hasta el gato, cuídanos, ¿no? No, se fue. Se fue. Se fue. Sí, y en el departamento que tengo, que es mío, lo compré en remate. En remate me refiero a que lo compré sin ningún arreglo. Ah, mira. Entonces, también se me dio un día, porque lo tenía que pintar, era naranja, lo quería blanco y con mi mamá estábamos pintando. Eso sí te va a parecer una locura, pero tengo foto, ¿ya? Te juro que tengo foto. Entonces, este, mi mamá me decía, hay alguien que me mira y se mete al baño. Yo le digo, mamá, pero, bueno, sí, tiene sentido porque había fallecido una señora ahí. Claro. Entonces, este, este, cuando daban las cinco de la tarde, todavía no tenemos electricidad en ese departamento, yo le digo, mamá, vámonos porque se está poniendo bien denso el ambiente. Y un día antes de irnos, cuando estábamos pintando las paredes, me doy la vuelta y veo, ¿viste ese halo de oscuridad cuando alguien se va? Claro. Y veo dos manos impregnadas en la pared. Pero era de niño. Ya. Era un niño. O una niña, ¿verdad? Está, chiquito, así. Y me quedé helada. Y le tomé foto y me fui. Le agarré mis baldes de pintura y me fui. ¿Qué fuiste? Al día siguiente tenía que regresar a seguir pintando. Claro, tú, departamento. Entonces, ahí hice ritual, o sea, tipo, ¿sabes qué? O sea, si te vas a quedar, no me asustes, para empezar. Sí, ya. No asustes al gato tampoco, porque se la paraba jugando con el gato. Y era una niña, porque un medium fue a ver mi departamento y me dijo, es una niña que pará en la cocina, juega con tu gato, no lo deja dormir y te ve durmiendo. O sea, cuando tú duermes, ella te ve, o sea, se para en la cocina de tu cama y te ve durmiendo. Ah, qué perturbador. Sí. Y literal, o sea, ahorita, por ejemplo, las luces de mi baño, sí, sigue ahí, se prenden y pagan. Y yo le digo, ya, o sea, ya, ¿no? Claro, ya cálmate. Sí, claro, como que ya hemos quedado en un trato, ¿no? No te quiero sacar, o sea, vamos, colabora. Claro. Guau, qué fuerte. Porque hasta donde sé, bueno, hasta donde he aprendido de todas las personas que he entrevistado, a unos cuantos mediums que han hablado de niños, de personas que hacen investigación paranormal como Entelequia, este, Pedro Nobucci. Los niños se quedan, pero porque hay algo superior, o sea, más fuerte, oscuro, que los obliga a quedarse para alimentarse de ellos. Ahora, cuando hay niñas de solas es un poco raro. Es raro, porque yo entendía cuando penaba la señora, Berta se llamaba, ¿ok? Y un día subí a la azotea y vi una mesa súper linda y la agarré porque estaba abandonada. Claro. Y la pinté de verde porque quería tener una mesa verde. Y vino mi vecina y me dijo, ¿qué has hecho? Es la mesa de la señora Berta. Uy, le digo, ya la pinté. No, devuélvesela y vamos a ponerle, porque la señora Gladys, que es mi vecina, también como que es mucho de eso, ¿no? Vamos a ponerle dos velitas y algo. Entonces, yo siento que se molestó por eso la señora, ¿no? O sea, sí sentía la presencia de ella, en las noches no podía dormir, o sea, sentía muchos ruidos, se me voltearon los horarios. ¡Wow! O sea... ¿Son los horarios al decir que no dormías nada en la madrugada y tenías sueño en el día? Trabajaba en la madrugada, o sea, redactaba, hacía mis cosas en la madrugada y en el día dormía porque... Y a las cinco de la tarde las luces tenían que estar prendidas. Porque para mí la hora del diablo, la hora del mal, es entre las cinco y las seis y media, más o menos, cuando está cayendo la tarde. Allí yo veo más cosas, o siento cosas. ¡Wow! ¿Y esta es la primera vez que escucho eso? Yo no puedo dormir, o sea, si sé que voy a descansar un rato y son las tres de la tarde, por ejemplo, yo prendo la luz de la sala. Y ya me han preguntado, ¿por qué prendes la luz de la sala, no? Este, porque voy a dormir hasta las seis, probablemente, y eso tiene que estar prendido. ¿Pero por qué? Tú déjamelo. Es mi departamento, son mis reglas, déjame dormir. Claro, es como... Tiene que estar prendida esa luz. ¿Y es porque si está apagado te molestan? Si está apagado empiezo a escuchar ruidos, tengo miedo, me da un poquito de pánico, o sea, la cama da de frente a la puerta, y eso está muy mal, ¿ya? Pero no hay otra manera de ponerla. Entonces, cuando yo veo la puerta, siento que alguien va a entrar, eso me da mucho miedo. O sea, por lo general, y es un consejo que de repente tú ya lo sabes, la cama debería dar la espalda a la puerta, ¿no? Para tú poder estar tranquilo, finalmente es un portal y todo esto. Pero no hay otra manera. Entonces... Una pregunta, ¿el departamento se mira, Flores? No, está en el barrio médico, en Surquillo. Lo que pasa es que hace muchos años, hubo un anuncio en los clasificados, antes venían en periódico, cuando venían en el comercio creo que venían, cuando venían en propiedades. Me llama la atención un departamento en Miraflores que estaba muy, muy barato. Muy barato, demasiado barato. Y era en venta. Ya se querían ir. Y no, estaba vacío. Es lo que decía. Y decía AP. Nada más. Ya. O sea, como entre comillas, AP. Entonces yo, en esa época, obviamente no lo iba a comprar, porque no tenía los medios, pero era curioso, ¿no? Entonces llamé para preguntar y había actividad paranormal. Para actividad paranormal. Por eso decía AP. Había actividad paranormal en el departamento y lo estaban vendiendo porque ya no podían habitar. Y nadie. Creen que cualquier persona... Y era como que estaba ubicado en una casona. De Miraflores es como que el ático ambientado para departamento. Lindo. Ajá. Pero nadie lo podía evitar, porque penaban demasiado. Sí. O sea, me imagino. Porque me dijiste que está en Naranja y yo estaba ahí. ¿No será que se ha mudado ahí? Pues... No, es que lo que pasa es que sí hay actividad paranormal donde vivo, pero ya uno se acostumbra. No, es cierto. Es todo Lima, no solo ahí. Es todo Lima. En varios lados. En realidad, por ejemplo, en la casa de Ica, que es la casa de mi abuela, sí hubo actividad paranormal muy fuerte. Una vez que fuimos con una pareja que tuve, no sé si hay tiempo para contarlo. Sí, no hay problema, no te preocupes. Tranquila, tú síguelo. Rolando se llama. Ya. Fuimos y le digo, oye, mi papá me ha dicho que vayamos por Semana Santa, X, ¿no? Ya vamos y como hay bastantes cuartos, o sea, él se podía quedar en uno, yo me quedé en otro y no había problema. Entonces, un día, el primer día que llegamos, estábamos ahí, se fue a su cuarto, yo me fui al mío. Y yo, completamente acostumbrada a esa casa, ¿me entiendes? No tenía miedo. Pero Rolando me escribía al teléfono y me decía, no puedo dormir, no puedo dormir. Y yo le decía, por favor, duerme, no hay asada, no puedo dormir. Me toca la puerta cuatro o cinco de la mañana y me dice, Diana, o sea, mira, han pasado varias cosas. La primera me dijo, no sé por qué pasan sombras, me dice, por tu baño. Por la puerta, lo que pasa es que la puerta del baño de mi papá, donde él estaba, es de luna. Y él veía pasar sombras por ahí. La puerta del cuarto era de vidrio. De vidrio. Entonces veía pasar sombras por ahí. Y yo ya sabía, ¿no? Y yo le decía, tranquilo, esa es tu imaginación. No, pero eso no es todo, me dice. O sea, yo estaba durmiendo, ya, y he soñado que me jalaban la pierna y cuando me desperté estaba fuera del colchón. ¿No? O sea, mi pierna me la habían jalado. Y entré en pánico y comencé a escuchar Pink Floyd, me dijo, y cuando entró tu papá comencé a llorar, porque finalmente llegó tu papá, ¿no? Como que alguien lo salvó. Como que alguien lo salvó. Entonces, yo le digo, papá, no le quise hablar mucho de ese tema, porque también le pone nervioso. Este, pasó el día normal, llegó la noche, la segunda noche. Entonces, la segunda noche le digo, papá, en la noche estaban llorando unos bebitos, o sea, porque eran tres de la mañana y lloraban bebitos. Y tú te imaginabas, ¿dónde hay tanta criatura? O sea, que hay un nido, tres de la mañana. En la quinta. Bebitos, ya, nenes. Y decía, papá, ¿quién ha tenido hijos de acá? Porque no paraban y mi papá se guardaba la información, ¿no? Para que, no, bueno. Al final, la última noche, yo le digo, papá, voy a dormir en el mismo cuarto de Rolando, porque siento que me miran por la ventana. Ya sentía que me estaban mirando por una ventana. Entonces, este, voy a rezar con él y voy a dormir. Me dijo, ya, normal, no hay problema. Entonces, sí, había alguien viéndome. Sí, había alguien viéndome. Entonces, yo le di la espalda. Viéndote por la ventana del cuarto. Viéndote por la ventana del cuarto, que era grande. Disculpa, ¿esta ventana a dónde la, seré curioso? O sea, la ventana daba al patio grande. Es un patio enorme. Ya daba al patio grande, pero en esa casa murió mi abuelo. Ahí le dio su paro cardíaco y ahí lo velaron. Y, o sea, otra gente también falleció ahí. Es muy antigua. Entonces, yo sentía y yo dije, ojalá que sea mi abuelo, porque en verdad, o sea, no. Claro, familiar. Sí. La cosa es que comenzó a sonar así. En el patio. Como si se hubieran aplaudiendo. Sí, como una cosa así, ¿no? Rara. Entonces, yo le digo, Rolando, ¿escuchas? Y me dice, sí, pero es el viento. El viento debe estar haciendo esto. Yo le digo, sí, ¿no? Es el viento. Y seguían aplaudiendo. Entonces, nos quedamos quietos un ratito, porque se quedó todo en silencio, y en nuestro cuarto comenzaron a apretar todo lo que era bolsa. Claro, sí, 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 sí. Ahí ya saltó, yo salté y comenzó a gritar, papá, que eso que el otro, mi papá vino corriendo. Y eran como las cinco de la mañana. Le dije, papá, llorando, le dije, ¿por qué no me dijiste que penaban tanto? ¿Por qué no me dijiste? Y me dijo, porque si te decía, no, venías. Y él te extrañaba. Probablemente, le dije, pero... Y, por ejemplo, los bebitos, ya que pasaba que cuando esa casa estaba, nadie vivía ahí, mi papá la alquiló a una señora que tenía una posta, ¿ya? Y la señora decía abortos ilegales, y colocaba estos fetitos en la parte de atrás de la huerta. Entonces, un día mi papá estaba regando y se comienzan a hacer huequitos en la tierra y eran los fetitos, ¿me entiendes? Entonces, mi papá tuvo que traer al Señor al padre de la iglesia de Luren para que bendiga esa casa. Claro. Y los aplausos, ahí me dijo, me dijo, acá fallecieron tres niños, ya, uno de leucemia, uno se golpeó la cabecita y otro también, creo que tenía un tema también medio así como de cáncer. Claro. Y los niños juegan. ¿Entre los tres? Juegan, ya, se pusieron a jugar. Ya. Ya, papá, le digo, todo bien, pero o sea, informando, ¿no? Informando, informando. Claro. Pasó una semana, yo regresé con mi hermana y con mi papá, y ya tenía toda la información, era, Fátima, acompáñame al baño, por favor, Fátima, acompáñame a la cocina, por favor. Y resulta que un día a las cuatro de la mañana, mi papá me despierta, me dice, Chucky, 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 escucha, porque él sabe que me encanta, a ver, entonces nos paramos por la ventana, ya, y estaban jugando con una botella, la pateaban por un lado, la pateaban por el otro lado, la botella, tú la veías en un vaivén. ¿A la botella sola? La botella sola. Y decía que, y era algo maravilloso para mí, ya, hasta que comenzaron a jugar con la reja, ya, ta, 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 ta. ¡Pum! La tiraron. Entonces a mi papá les gritó, ¿no? Y bueno, de ahí Fátima despertó y dijo, me jaló el pie. Te juro, dijo, alguien me jaló el pie. Y dije, bueno, a paso de todo, hace un ratito le dije, Fátima, así que ya... Igual ya estábamos regresando porque salíamos de allá como a las 6 de la mañana. Pero me gané con eso, ¿no? Viste cómo se sonaba la reja, aventaron la escoba, el recogedor. Sí, jugaban con la botella. Incluso ahora... ¿Esto está cerca de la casa de tu abuela? ¿Cómo? Cerca de la casa de tu abuela. En la casa de mi abuela. Es la casa de tu abuela. Lo que pasa es que la casa de mi abuela es una casa hacienda que está dividida en dos. Ya. La parte de la izquierda es la parte donde vivíamos nosotras. Ya. Y mi papá con mi mamá y la parte de la derecha que tiene, calculo, ocho cuartos era de mi abuela y de mi abuelo. Ya. Cuando mi abuelo vivía. Pero aparte está la huerta donde había una higuera enorme. Ya. Ya. Paltas, mangos y todo eso. Entonces, uy, con higuera también 10.000 leyendas, ¿no? De los grandes. Que mire, hijita, la bruja, que no sé cuánto. La bruja de higuera. Mi papá, ¿no? Los duendes, que eso, que el otro. La higuera falleció hace menos de un mes, porque ella tenía como 70 años. Pero le dije a mi papá, papá, ¿poblico mi grupo para hacer investigación? ¿Estás loca? No. Y paró, ya paró un poco. Ya. Paró un poco. Pero la otra vez vi una sombra. Porque a veces yo me quedo en el patio a oscuras completamente con las plantas y todo. Y vi pasar una sombra y le dije, papá, vi a alguien entrar. Le dije, igual te aviso porque no sé si es verdad o es que alguien se ha metido a robar. Bueno. No, me dice, hijita, siempre para por acá. Vas tranquilo. Sí. Y después lo vimos por la cocina. Ay. Pasaba. Sí. Pero que entraba en la casa. Pasaba. O sea, no se nos acercaba. Ya estaba dentro de la casa. Ay. Dentro de la casa. Wow. Mira. Quería asociarlo por el cráneo que me contaste. Que tenía tu abuela. Pero casualmente si las personas tienen este cráneo para cuidar la casa. Y asusta a la gente intrusa. Entonces, de repente, lo de tu novio Rolando, creo que se llamaba. Ajá. De repente también lo estaban asustando. El cráneo. Completamente. El cráneo que no lo conoce. Lo que sucede es que el cráneo no estaba en la puerta a puerta de la casa. Sí, no. Estaba en la puerta de la casa de mi abuela dentro de la casa hacienda. ¿Me entiendes? Mi abuela tenía su propia... No sé qué onda en esos tiempos con tener casas dentro de casas. Ya. Pero estaba en su propio, digámosle, mini departamento. Ahí estaba la calavera. No estaba en la puerta a puerta. Ah, y... Entonces... Estas entidades son territoriales, pues, se pasean por todo el espacio. Sí. Donde está. No solo el... No se... ¿Cómo decirlo? No se limitan al espacio donde está el pequeño, sino... Si es que la casa es amplia, como me cuentas que es una casa hacienda, probablemente se pasee por la hacienda también. Sí, con Fátima hemos escuchado, por ejemplo, mi abuelo era mucho usar estas sandalias y cuando caminaba, como era viejito, es una... Y lo hemos escuchado, shak, 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 shak. Ah, las sandalias. Sí, es como yo le digo, Fátima, ¿escuchas? Y es como, shak, shak, shak. Claro. Sí, me dice, pucha, es mi abuelo, le digo, sí, shak, shak, shak. Entonces, este... Sí, estoy... Estamos completamente acostumbradas a eso, ¿no? Fátima sí no hace mucho caso porque no es mucho su rollo, pero es mi rollo completamente. Y se entiende. Es que es un mundo real, o sea... Y fascinante, ¿ah? Sí, sí, sí. Y el que conocemos muy poco también. Recién estamos, bueno, con el avance de la tecnología, un poco entendiéndolo un poco más. Sí, claro. Ahorita, lo que yo sí recomiendo por temas que yo vivo es... Mi gato Shiva, por ejemplo, es muy importante para mí. Me da paz, me da tranquilidad. O sea, el tema del gato negro es lo caso porque, en verdad, el gato absorbe la energía negativa, duerme, la libera, pero, ¿me entiendes? Te cuida. Claro. Y la sábila. Ah, la sábila. Tengo tres. ¿Qué función tiene la sábila? En realidad, o sea, como un tiempo tatuaba en mi departamento, entraba gente que yo no conocía. Ya. Y la... O sea, la sábila era como un consejo recurrente que la mayoría de gente me decía, ¿no? Ponme una sábila, por si acaso. Ya. Entonces, sí, puse tres y una se secó, ¿ya? Y fue después de que fueron unos chicos que se querían tatuar, todo bien, pero fueron borrachos. Ya. Y felizmente estaba mi pareja ahí, los botó y todo eso, pero yo me quedé nerviosísima. O sea, de ahí no tatué más ahí. Ah, ¿qué hicieron? Pero la planta se murió. Se pusieron en mal plan. Ajá. La planta se murió. Ya. Entonces, a partir de allí, tengo mis tres ávilas. Trato de rodearlo de plantas, ¿ya? Y mi hilo rojo que, no sé, yo siempre pienso que tienes que tener algo rojo. Ya. ¿Y lo rojo qué función tendría en este caso? Yo siento que, o sea, de protección. ¿Contra las malas vibras, las miradas? Contra las miradas. Mira, en mi caso es contra las miradas. Mira, las miradas que a veces he visto, o sea, me causan un efecto muy negativo porque soy una persona súper sensible. Y te doy un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la otra vez estábamos en el cumpleaños de mi mamá y para mí yo estaba tranqui, o sea, vestía tranqui. Ya estaba con un vestido tranqui, para mí, ¿no? Claro. Y fuimos a una tienda de zapatos y estábamos tranquilas, mi mamá, Fátima y yo. Una tarde tranquila y no sé cómo yo estoy sentada y por el espejo veo a una pareja que me estaba mirando muy fijamente, muy fijamente como analizándome de los pies a la cabeza. Entonces yo volteo y la veo la señora, no la señora, en verdad, era una pareja joven. Pero me estaban analizando ya hace cuántos segundos, minutos, no tengo idea, pero fue bien ofensivo tanto que comencé a llorar. Y le dije a mi mamá, mamá, o sea, mira, no te quiero arruinar, pero en verdad me siento muy incómoda porque a mí me han visto, y a toda la gente tatuada en realidad, ¿no? Toda la gente diferente, de una manera, con una estética distinta, la miran, pero hay miradas y miradas. Claro. A la clásica mirada de que, oye, mira, qué chévere, y la clase, oye, ¿cómo se ha podido hacer eso? O la mirada que te juzga. Exacto. Y esta mirada no era una mirada ni siquiera que me juzgaba, sino una mirada de análisis, ¿no? Entonces, te sientes chiquito, te sientes súper vulnerable y atacado, y comencé a llorar y Fátima me sacó de allí, y me costó un poquito reponerme, por lo mismo que soy sensible, aunque la gente no lo crea. ¿Por qué no lo van a creer? Por los piercings, pues, y los santuajes, ¿no? Este, este, yo, de hecho, yo, mira, yo me iba a poner tatuajes y piercings. Un piercings me puse a los 18 años, este, me lo puse en vía de neto. Ya. Ya, me lo regaló una amiga, justo por cumplir 18 años, me lo puse, me duró un mes. Me fue a una piscina. ¿Dónde, ah? ¿Dónde te lo puse? ¿En qué parte te lo pusiste? Acá, acá. Ah, en la ceja. Sí. Y, este, justo me tocó sacar la foto para el DNI, pues. Y, en la foto, en mi DNI salí con el piercing en la ceja, pues. Y, ya, y estaba con un polo converse, acá, me acuerdo, verde. Y, este, y mi tío me dice, esta casa no vive metaleros. Bueno, te estoy hablando. Eh, tu cuerpo es tu templo. Te estoy hablando del año 2008. Y, en esa época, pues, yo era full gimnasio, unos 60 kilos atrás, voy a mover el cuello bien. Ah, pero está lindo. Está bien. En esa época, en esa época. Y, este, y me gustaba, pues. Y, de hecho, quería ser metalera. Uy, mi papá, ya me era una persona muy conservadora. Yo soy de familia cristiana. Ajá. Ya, pero a mí me gustaba. Pero, al final, ya, por, cuando mis papás eran mayores, mi papá tenía 60 y, no, ya 78, por ahí. Entonces, no quise, no quise, pues, este. Causar tensión. Claro, en la casa. Iba a ser el único. Y, pues, el piercing me duró un mes. Escúchame, pero, ¿por qué te metiste a la piscina con el piercing? Porque, porque fui con amigos y dijeron, vaya, vamos a nadar y no se me ocurrió que se me iba a salir. Sí. Y perdí todo. Las bolitas de metal, la barra. La barrito. Todo, todo. Y buscarlo en la piscina, ¿no? No, ya fue, no, ya está. Y no se me ocurrió ir y comprarme un repuesto, ¿no? Un repuesto y ponerme, ¿no? Dije, ah, ya fue y sí. Dije, ya, en otra semana voy y me compro un repuesto. Y así hasta ahorita, pues. Así, pasaron 10 años. Ya, pasaron, no, pasaron, claro, más de 10 años. Mira, el tema con las religiones y con eso, yo no me hago mucho, lo respeto todo. Trato de respetar personas cristianas, mormones, católicas, personas que me han dicho esa tontería que tienes en las orejas. Por los expansores. Por los expansores. Personas que, la típica, te debe haber pasado. O sea, en los micros te dan estampitas. Claro. Me han dado, me han pasado de todo. Ah, ¿te han dado las estampitas? Literal. Dios te ama, Jesús te espera, se viene el apocalipsis. Este, pero yo respeto todo. Claro. O sea, para mí la base primordial de una sociedad es el respeto. La tolerancia. La tolerancia, el respeto. O sea, si yo no respeto, ¿por qué pido y exijo respeto, no? Tú, una consulta, ¿tú eres publicista? Yo soy relacionista pública y comunicadora. Comunicadora. Pero también hago diseño gráfico. Ah, maño, bueno, yo soy diseño gráfico. Y tatúo. O sea, todo va de la mano. Y la música, ¿no? No, en serio, sí, sí, claro. Yo creo que una entrevista tuya, donde mencionaste que una marca, este, ibas a, ibas a, ibas a, o sea, creo que trabajaste en un estudio y la marca, este, estaba pidiendo quién iba a hacer, quién iba a llevar la campaña. Y entras tú, y la cara que pusieron los de la, ¿qué onda hace? Y tú, soy profesional, como que muy... Sí, siempre, siempre es así. O sea, era así, ¿no? Porque nosotros empezamos a trabajar en producción de conciertos internacionales en el 2010. Yo no tenía muchos tatuajes, pero tenía unos dreads enormes. Entonces, o sea, las chicas que eran nuestras jefas nos decían amárratelos, o sea, trata de verte lo más profesional posible, trataba, las entiendo. Claro. Luego me fui de allí y nos fuimos a otra empresa que se llamaba MBB hasta que finalmente pasaron algunos años y yo comencé a trabajar con Jara de Palo. Ah, qué chévere. Y mi hermana comenzó a trabajar con Cultura Profética. Entonces ya teníamos cierta libertad estética. Claro, claro, por supuesto. Entonces, conocí a Pau, Pau no tenía arroches. Claro. Mientras él no tuviera arroches, yo normal. Pero, por ejemplo, cuando conocí a Mario Vargas Llosa, sí tuve miedo. ¿Por qué? Dije, me va a juzgar, me va a decir algo que sea horrible. No creo que haya sido así. Y yo, en verdad, no, no fue así. Fue súper amable, ¿ya? Claro. Pero uno ya viene con pequeños traumas del pasado. Entonces, ahora no. Ahora en verdad voy como, sí respeto el espacio, obvio. No hubiera en sandalias y en polito de tiritas, ¿no? Claro. Respeto el espacio. O sea, eso hablo con el respeto. No todos tienen que estar de acuerdo conmigo en los tatuajes y en los piercings y eso. Pero uno es más que un piercing, uno es más que un tatuaje. Eso es, simplemente es una estética diferente. Eso no te hace ni mejor ni peor persona. En realidad. ¿Tú actualmente tatúas? ¿Tienes tu estudio o lo haces? No, no. Yo tatúo en el estudio de Henry Sayas, que está acá, por Pasaje de los Robles. Ahí, estás como talento. Estoy ahí, sí, como artista, ¿cómo se puede decir? Itinerante. O sea, cuando tengo mucho que hacer para que no me dé un derrame, sí lo dejo ahí, ¿no? Pero después retomo y así. En verdad, escúchame, la gente piensa que no hago nada. ¿Tú estás tatuada? Sí. Y me preguntan. ¿Y qué hacen? Sí, literal. ¿Viejas en micro? Esa es la pregunta más rara que me han hecho. ¿Viejas en micro? ¿Por qué? Una vez estaba sentada en el parque Kennedy, por Dunkin' Donuts, porque paro ahí. ¿No me vienes que te dieron las donas? No, no. Yo paro ahí porque vi internet y siempre... No, no, yo te entiendo. Digo, no me digas que vinieron y te dieron algo, como que, oye, pobrecita. Mira, en el Dunkin' Donuts me pasó de todo. Hasta una vez un papá me escribió al fanpage, que yo tenía antes que me lo hackearan, y me decía, mija, necesito que hables con mi hija, por favor, porque mi hija se quiere pintar el pelo, se quiere tatuar, necesito que tú le digas, por favor, que no, porque tiene 12 años. ¿Y por qué? Ah, ya. Yo me reuní responsablemente con ellos, y le dije a la niña, mira, tú todavía eres muy chiquita, recién a los 25, yo te recomiendo que esperes un poco para tomar una decisión que va a regir tu vida, 2015-2016. Ya. Si tú te tatúas ahorita el cuello, o sea, va a ser un gran impedimento para que entres a una universidad, y entiendo que quieres estudiar en Berkeley, ya. Wow. Entonces le comencé a pintar todo, y era como que un discurso que iba fuera de mí, porque yo era todo lo contrario, ¿no? Claro, 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 claro. Y fue a gritar. Berkeley, eso está en Los Ángeles. Claro, la escuela. California, la Universidad de Berkeley. Claro, la Universidad de Berkeley. La cosa es que, volviendo al tipo de la combi. De Parque Kennedy. De Parque Kennedy. Estaba sentada, estaba fumándome un cigarrillo, y viene un chico, y me dice, Diana, hola, ¿qué tal, cómo estás? Me dijo, ¿me puedo sentar? Sí, claro. Estaba con mi scooter, tranqui, esperando a mi hermana. Y estábamos conversando, no me acuerdo de qué estábamos conversando, y yo le dije, sí, pues la otra vez, pucha, quise llegar a Tarcito, me tomé un carro, y después tomé otro carro, pero me equivoqué de carro, y me llevo a otro sitio. Y me dijo, ¿qué tomas micro? Y yo le dije, por supuesto, o sea, por supuesto, a veces llegan más rápido que el taxi, le digo, o sea, cuando puedo tomar el taxi, tomo taxi, pero tengo, le digo, le expliqué un tema con el, con, ¿cómo te puedo decir? Con esto del ahorro. Ya. Ah, mira, no pensaba. Pero, ¿qué no pensabas? ¿Que tomaba micro? Y yo, sí, no pensaba. ¿Y en qué quería? O sea, ¿cómo crees que? Claro, tu carro. En Lima yo no manejo, le digo. Ya. O sea, por salud mental. Para que una empresa norteamericana use su vía, entrene su vía acá en Lima, porque es uno de los lugares más caóticos del mundo después de la India, creo. Ya, también es algo. Bueno, a la salud mental, sí te creo. Claro. Entonces, este, yo viajo en mi scooter cuando son trayectos cortos y cuando es largo es micro o taxi. Pero, como tengo esta, esta metodología del ahorro, trato de no usar mucho para taxi, ¿no? Claro. Este, y le expliqué todo el tema, todo el rollo, hasta que mi hermana me rescató. Pero era un fan, un fan de la banda. Sí, le gustaba la banda, ¿no? Pero sí hay mucha gente que te juzga sin conocerte. Sí, es cierto. Eso es cierto. Guau. Qué chévere, en serio. Te chupé la energía. ¿Ah? No, no. Te absorbí la energía. No, no, nada que ver. No, nada que ver. Sino que, este, ha sido una entrevista para mí muy, este, como decir, edificante. Eh, tenía mis expectativas y las pasaste porque sabía que cuando me dijiste que te gusta el tema paranormal, asumía que has tenido experiencias, pero has tenido más y creo que no hemos tocado el tema de la adultez. Ah, bueno, no. A ver, más o menos. Sí, son tú. Pero, ¿en la adultez? Algo, sí. A ver, o sea, me gustaría volver a la investigación paranormal, ¿ok? ¿Hasta qué tiempo estuviste con Dharma? ¿Con Dharma? ¿Dos años, un año, tres años? Creo que estuvimos cerca de tres, dos años y medio porque ellos también se abrieron un poco, mis amigos, se abrieron al ocultismo y era un plano que yo no quería tocar en ese momento. ¿Tú estuviste cuando fueron al vaquíjano? No, no, no. No fui. Mira, actualmente yo siempre he vivido enamorada del prefítero maestro, ¿ya? Como todos. Entonces, uno de mis sueños es grabar un video ahí y con Arisita ya lo hicimos, ¿no? Entonces, lo que me gustaría sería sí volver a, o sea, retomar el tema de investigación paranormal con personas comprometidas, responsables. Sobre todo eso. Sobre todo responsables. Y si yo no creo un grupo, integrar un grupo porque me gusta. O sea, es algo que me distrae mucho. Yo soy una persona que trabaja mucho como todos igual, pero necesito descansar la mente, ¿no? Entonces, esto a mí me distrae. Me gustaría eso. Yo me gustaría, bueno, en el presente, o sea, en tema paranormal, ya me he ido leyendo un poco más sobre el satanismo, el ocultismo, pero no por un tema de que me quiere inclinar es eso, sino por pura información. ¿Qué onda con esto, no? Sí, claro. O sea, ¿qué fue? O mi hermana también me enseña podcast de eso y es como que es interesante. Es que hay varias corrientes. Sí, hay un montón. Hay algunos satanistas, hay algunos que van a sacrificar cosas, otros que solo siguen una ideología, otros que son este, vamos por la rebeldía, o sea, hay varias corrientes. Pero sí, y de hecho, siempre, siempre viendo películas de terror, a veces siempre regresas, ¿sabes qué? Mucho a It, a Pennywise, pero en antiguo. Claro, el de los ochenta. ¿No hicieron los noventa, creo, o ochentas? No recuerdo, ochentas debe ser. Ese actor lo hizo muy bien. Increíble. Revezo siempre al exorcista, es el exorcista mi bendición, ¿no? Es mi rinto, mira, llámame. A ver, después me ha puesto en vibrador. El exorcista es mi bendición. Sí, es mi religión, mi bendición. Espérame, espérame. Sí, lo puse de rinto en hace un tiempo. Y cuando mi mamá lo escucha me dice, ¡para eso! Pero sí, este... A ver, ahí está. Literal. Ay, ay, mire. Bueno, la cosa es que, este... A veces cuando suena la madrugada sí me da miedo. Sí, sí, sí. Claro, como que la madrugada. Pero sí, me gustaría retomar el tema de la investigación, en definitiva. Mira tú. Yo he estado, en lo personal, me he hecho amigo, muy amigo, de los chicos de Entelequia. Son capos, ¿ah? Son unos capos. José Boy, Fiorella, Rojas y todos los... Luis, todos los chicos son unos capos. Este... Este, la idea es trasladarlo en vivo para que la gente... Más gente de Api cuente sus historias, ¿no? Darle voz a ellos. Entonces, este... En noviembre hicimos uno. En diciembre hicimos otro en vivo. Y, este... La gente, pues, este... Una vez que empieza ya no hay cuándo callarlo. Porque, de hecho, la mayoría se quedó con ganas de contar su experiencia. Es que es una comunidad que es grande, pero también es un poco oculta. Sí. Porque algunas personas no están abiertas. ¿Por el miedo al que dirán? Exacto. No están abiertas a que te pueda gustar de repente... A mí me han dicho... Has hecho ouija. Entonces, escucha, estás este... Como que... Has practicado la ouija. Sí. ¿Y has tenido problemas después de eso? Después de eso, no. ¿Te han respondido? Sí. Dos veces nomás. Después ya de morbosa. Eso sí, disculpen, amigos. Ya la trataba de hacer en una hojita, ¿no? Con mis propias letras. Pero no funcionó. No, es que... Las personas que he conocido, que han jugado a la tabla, han tenido problemas después. No por su gestión, sino por... Porque sí se han movido cosas. Porque sí han habido actividad. Y sí. Claro, es un portal importante. Es que sí. Para que una posesión se dé... Son tres pasos, ¿no? Primero el demonio lo que hace es asustar a la persona, amedrentarla al punto de que esta persona ya esté muy susceptible. Después la tocan, la golpean, la arañan, la empujan, le susurran, le hablan. Y ya el recipiente está listo para la posesión, que es la tercera fase de una posesión. Y el final, una vez que la persona está poseída, es matarla. Matarla, haciéndole el mayor daño posible. Pero jugar la ouija es saltarte estos tres pasos, pues, ¿no? Y invitar a un demonio para que... En investigación, he leído varios, ciertos casos de liberación, de posesión, de vudú, y los inicios de la ouija. O sea, he intentado averiguarme de varios lados. He conversado con personas que también han visto esto, pues, ¿no? Pero, bueno, me alegra que en tu caso no haya sido así. No, fue tranqui. Igual cuando comenzaron a responder, supimos al toque que eran niños también. Y la cerramos rapidísimo. Porque tengo un amigo que se llama Jorge Luis, que también como que... Tiene bastante respeto. Claro. Y tenía un amigo... Bueno, tengo un amigo que se llama Erick Ordóñez, que también tiene su tablero de Ouija original. Y nos vacilábamos así. Pero cuando se ponía intensa la cosa, lo cerrábamos, ¿no? O sea, siempre con respeto. Porque si tú no respetas, o sea, allí es donde vienen los problemas. Claro. No se queden ni... Es que el detalle de la ouija es que tú no sabes quién te estás respondiendo. Claro. No se queden ni... Pueden decir que son niños y no son niños. Mira, o sea, lo peor que nos ha pasado ha sido que nos han insultado. Nos han dicho de todo, sobre todo a las chicas. O sea, del grupo que teníamos. Del A a la Z, ya te imaginarás. Han golpeado el carro de mi amigo. Recuerdo que una vez fuimos a Santa Rosa, claro. Y todas las baterías de todo estaba abajo. O sea, el celular sin batería, la radio sin batería, el carro sin batería. O sea, ya te imaginarás. Es un demonio, no sé, pues, ¿no? Pero se absorbió toda la energía. Y cositas así. Wow. No sé... Bueno, nos separamos por cosas de... Como te digo, de que ellos ya... Es más, tengo una amiga que te... ¿Has escuchado hablar de historias ocultas? Creo que sí. O de teatro vivencial, que hacen de zombies y todo eso. Llame a mí a Carol y Jorge hacen eso. Teatro vivencial. Ahorita salen la Quinta Jeren. Ah, ya. Ya, ya, ya. Ya sé de quiénes me salen. Y son unos capos. Sí, sí, sí. Son unos capos. Entonces, este... Con ellos se investigaba. Y me sentía muy segura. Cuando ellos dejan de hacerlo... Es uno que activa la Quinta Jeren, ¿no? Claro. Antes de que entres, hacen gritos guturales y después entras e investiga. A mí me parece maravilloso porque la primera vez que fui, ella nos llamó... Bueno, a Carol la conozco hace mucho tiempo. Nos llamó para tocar, para ambientar, ¿no? Y era la primera vez que yo veía todo el recorrido de los zombies y qué sé yo. Es un chambón. Sí, maquillaje sobre todo. Pucha, es un chambón. Y la han renovado, la están renovando. Hay espacios, este... Escúchame, hay un espacio que me pareció loquísimo. No recuerdo cómo se llama específicamente la casa de... Era como de alguien importante dentro de la Quinta. Y tú entras y hay un pájaro enorme que es como un cóndor. Que está con las alas abiertas como en homenaje a Yo lo casé, ¿no? Pero sigue ahí. Está disecado. Es enorme. Es enorme. Y le dicen la... Tiene un nombre. Es como que la... Algo. Y después ve su jaula atrás y es enorme. O sea, te puedes meter ahí y salir. Es enorme. Pero el pájaro está ahí. Eso sí me impactó. Mira, me llamas a la atención. Creo que voy a visitar la Quinta Jeren. Sí, la Quinta Jeren es fuerte, ¿eh? Hablan de... Yo salí con náuseas la primera vez que fui. Wow. Sí, sí, sí. Soraya me dijo que sí. Igual entrevisté a Juan Madiglio nomás y... Me contó que vio a una mujer de negro con un velo negro hacia adelante y con las manos así. Y pasó de un cuarto a otro en una habitación que no tenía puertas. En un segundo piso. Entonces él... No es que le pareció verla. La vio. La vio. El vestido. El velo. Era una mujer con las manos acá, ¿sí? Y cuando entraron, pues no había puertas en el cuarto. Entonces él estaba... ¿Dónde está? ¿Dónde salió? ¿A dónde se metió? Claro. Tú tienes que ir a la Quinta Jeren sabiendo que vas a ver cosas. Porque las vas a ver. O te van a empujar puertas. O te van a tocar. O te van a jalar el pelo. Pero en mi caso... No, no me jalaran el pelo. Me empujaron puertas. Pero llegué y lo primero que le dije a Karol fue, Karol, tengo mucho sueño. Dime. Entonces ella, como sabe los códigos, me dio chocolate, recuerdo. Me dio un chocolate, me dio agua y ya como que... ¿Te recuperaste? Me recuperé. Pero me estaban drenando la energía. Pues literal tenía sueño. Wow, claro. Como si no hubiera dormido. Entonces ya después de eso viene la migraña, el dolor de cabeza. Y cuando ya te sientes muy mal, es mejor salir. Claro. Pero la morbosa aquí sentada, me quedé... Me compré tu chocolate e investigamos toda la propiedad. Wow. Es un privilegio, en verdad. Para los que nos gusta esto. Aparte que es hermosa. Sí, sí, sí. Sí, investigamos toda la propiedad. Habían cuartos donde te puedes imaginar cómo habría sido hace mucho tiempo. Es bellísima. Pero es bien tétrica. Sí. He visto fotos, he visto videos, pero todavía no he tenido el placer de ir. Tienes que ir. Pero espero ir pronto, espero ir pronto. Espero ir pronto. Listo. Niera, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ustedes. Dime qué se viene para Área 7 o qué planes tienes a futuro, como tú, como artista o profesional. ¿Dónde te seguimos? ¿Cuáles son tus redes? A ver, en orden. Nada, como profesional, de hecho, me muevo, como te decía, entre el diseño gráfico, las lecciones públicas. Tenemos Foronda Brand con mi hermana, que es como un estudio de management, o sea, de gama internacional. Trabajamos mucho con Pop Art, que es de Argentina y todo esto. También me dedico al tatuaje, pero muy parcialmente, ¿no? Y la música, que en realidad es mi hobby. O sea, yo lo tomo porque en verdad ahora está de moda como que pagaba por tocar. Entonces, eso no va a pasar. Entonces, me lo tomo con calma. Trato de tomarme la vida con calma. Sobre todo el tema de la música, que a todos nos estresa, ¿no? Es como que, ¿dónde toco? Me están cobrando. Me voy a quedar misia, mejor toco antes. O sea, no. Tienes que pensarlo bien. Nada, en temas de... Como persona, mi papá quiere un hijo. Un nieto, perdón. Sí, lo iba a decir. Un nieto. Que qué horrible, eso no es... Mi papá quiere... Sí, quiere un nieto. Ya. Pero todavía estamos así como que en negociaciones. Ya, ya, ya. No se me da. Ya. Todavía. No siento el llamado maternal. Materno, todavía. Todavía no, pero a lo mejor eso puede cambiar. No tengo idea. Y bueno, para el R7, el 22 de abril, no, marzo, vamos a estar tocando en el Mali. Es como una feria del Mali, un tanto privada, pero creo que sí, es como un evento medio privado, pero también abierto por inscripción. Todavía no la tengo muy clara. Y hay otra cosa que sí te puedo decir, o sea, se viene un rock en el parque, ¿no? Claro. Entonces, como te digo, me lo tomo con calma porque no quiero pagar por tocar, Cholo. No voy a pagar por tocar. Y tengo amigos que también están en la misma batalla. No quiero tocar, pero me están cobrando 300 soles. Y es como, no, no lo hagas. Y bueno, luchando también y emoldándome a la nueva generación, ¿no? Por ejemplo, la otra vez conocí una chiquita que me decía, ¿tu banda se llama R7, no? Y yo le digo, sí, le digo, ¿hace cuánto que nos conoces? Hace un mes. Y yo decía como que, ah, sí, o sea, paciencia. Claro, claro, claro. Tengo muchos amigos que es como que me llega esta generación que yo toco hace 20 años y... Recién hace un mes las conoces. Paciencia. O sea, es una nueva generación. Claro. Entonces recién te están conociendo, tranquilo. Que conozcan la mejor versión de ti. Exacto. Es muy bien, muy bien. Es chévere. Espero que se dé una segunda oportunidad más adelante. De repente en la tercera temporada. Sí, con Fati, me maté la risa. Sí, ah, ya, ojalá, ojalá. Si la traes sería excelente. A ver, para que diga su versión de las historias que has contado. Fátima es una historia de terror. Mentira, 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 mentira. No, a ver, pásale el link. Esto sale el otro lunes. Pásale el link, a ver, por aquí. Es entrevista de Diana Foronda hablando de Fátima. Ah, su madre. Ah, no. No, ya, gracias, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicos. Súper profesional, súper pro. Me encanta todo su escenografía, lo máximo. Dollar City. Ahí. Y bueno, chicos, nos vemos este jueves 15 de febrero en I Wanna Rock. Las entradas las encuentras en el Instagram. Espero contar con su presencia para que puedan compartir con nosotros sus experiencias paranormales. Y espero que puedan dormir después de todo lo que hemos conversado el día de hoy. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias.